Se empezó a sacar el agua, pero era muy despacio, iba recuperando muy despacito y teníamos que hacerlo rápido porque tenemos otros barcos. Ya se arregló también el problema del sistema de lastres de transferencia, se le van a bajar los contenedores y ya, no va a haber ningún problema. El capitán de puerto y un servidor decidimos cerrar el puerto porque si dejábamos entrar un barco grande, lo que podía pasar es que las mismas olas pudieran desbalancear más el barco y se nos cayeran contenedores al agua y entonces sí nos íbamos a meter en un problema.